Estamos en los portones de Renova Timbúes, aquí también se cumple otra jornada de paro bajo un agobiante calor con un sol abrazador, sin embargo aquí los muchachos que se han improvisado una sombra resisten firmes. Vamos a charlar con trabajadores, Almada a su izquierda y Sánchez. Bueno, ¿en qué secciones están? En la parte de logística, yo estoy en la parte de embarque y acá Matías está en la parte de recepción. Matías Sánchez, bueno, ¿has estado todos los días aquí? Sí, sí, yo he estado de vacaciones, en teoría me reintegraba hoy a trabajar, pero sí, he estado todos los días, creo que un solo día nomás falté estando de vacaciones, sin embargo he venido a apoyar la causa que es más que nada justa. Llevan 14 jornadas de lucha, ¿y más unidos que nunca? Más unidos que nunca porque no podemos darnos el lujo de ceder los beneficios y los logros que hemos logrado, ¿no? A través de los años, como es el bono de fin de año y el aumento que hemos quedado, todavía no hemos recibido la parte que resta, que sería más o menos un 10%, ya que hemos arreglado un 25% y en septiembre se tenían que reunir para volver a equiparar y no se ha logrado hacer esto. Las empresas han estirado el problema y seguimos acá esperando el aumento del año que corresponde. Lo que inició... Ah, también hay otra cosa que aclarar, ustedes también vienen pidiendo el bono pandemia desde muchos meses antes. Sí, exactamente. El bono pandemia fuimos declarados trabajadores esenciales. Hemos seguido trabajando, muchos compañeros, hemos tenido que cubrir puestos para que la empresa siga facturando y no hemos recibido nada a cambio. Y creo que es algo que merecemos, ya que COSCO lo ha logrado, COSCO se lo ha dado a los empleadores y creo que todas las empresas tendrían que darlo, ya que jamás dejaron de producir, siguieron teniendo ganancias al mismo ritmo, con menos compañeros trabajando por razones personales, porque fueron declarados personas de riesgo, gente que ha sido contagiada, y hemos seguido trabajando con menos gente al mismo ritmo y no hemos recibido ningún beneficio. Es más, nos han querido incorporar más trabajo. Matías, aquí también hubo contagiados que tuvieron que sufrirlo con sus familiares. Sí, sí, de hecho yo soy uno de ellos, pero bueno, como dice mi compañero, hemos tratado en lo posible que de hecho se ha logrado descubrir los puestos, generando quizás aún mayor riesgo en venir a trabajar, y la verdad que no hemos recibido, hace desde abril, en realidad que se está hablando con las patronales para ver qué se podía arreglar por este esfuerzo que estamos haciendo todos, y no hemos recibido hasta el día de hoy, se ha estirado, 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 y creemos que las empresas han llegado a este punto a propósito, al saber que ellos a fin de año tienen que hacer un reajuste, que está dentro de todos los años. Yo quiero aclarar una cosa, que la verdad que me pone mal. Ayer un compañero de logística se quitó la vida, y fue duro, fue un shock grande, entonces esto también es para él, que si bien ahora físicamente no está, espiritualmente estuvo. Así que, Cristian, Betty, como te conocimos siempre, esto también es por vos, y para tu familia. Pero bueno, lamentablemente hay que seguir, nos toca ahora, él es un compañero que siempre ha estado, siempre ha estado en nuestra lucha, y para cambiar un poco el tema, quería desmentir lo que se está haciendo con el tema de las face nooks que están haciendo, que se ha pedido 176%, por favor gente, lo que están viendo de esto es todo mentira, nosotros estamos peleando solamente un porcentaje que equipara, inflación, no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo la gratificación de fin de año que se ha hecho siempre, se ha pagado siempre. Yo hace varios años estoy como aceitero y nunca hemos tenido problemas, sí, con el gobierno de Macri hemos tenido problemas, pero bueno, como eran partidarios estas empresas, se han logrado cosas más fáciles, ahora nos están utilizando, estamos de rehenes, entre comillas, para que ellos logren más bajar retenciones, que en octubre se les han bajado y quieren más bajar de retenciones, subida del dólar, que nos crearía a nosotros como trabajadores de toda la Argentina un problema muy grave. A través de la devaluación. A través de la devaluación, exactamente, quieren un dólar muchísimo más alto, y bueno, se está pidiendo un bono pandemia, como se le ha pagado a todo trabajador esencial, siendo poco, siendo mucho, se le ha pagado un bono a ese tipo de empleados, y nosotros estamos nada más que pidiendo esto, es imposible que nosotros vayamos a pedir un 176%, no existe, eso es totalmente mentira, y hay que aclararlo, porque he tenido hasta propios familiares que me han preguntado, es verdad que piden, no, cómo vamos a pedir ese porcentaje, es irrisorio totalmente, entonces, bueno, eso quería aclarar, principalmente, que estamos pidiendo lo justo, y lo que nos corresponde, y lo que se ha venido arreglando durante todos estos últimos años. Lo que estamos peleando es no perder más derechos, o sea, estamos defendiendo lo que hemos logrado a lo largo de la lucha, hace más de 10 años, que tenemos el bono pandemia, y costó mucho, y no podemos darnos el lujo de perderlo, porque atrás de nosotros, si nosotros cedemos, siendo empleados de aceiteras, como muchos dicen, que tenemos un muy buen sueldo, que queda para las empresas, empresas de montaje, la gente acá, de seguridad, van a ir por ellos también, tienen que acordarse que cada vez que entran a una empresa agroexportadora o aceitera, tienen un plus que se llama copa, si nosotros cedemos nuestros derechos, van a ir por ustedes, entonces le pedimos, por favor, que sé que es difícil, que la situación económica del país es dura, compleja, a raíz de esta pandemia, es que tengan paciencia, porque si nosotros cedemos, también van a perder ustedes, y esto es también para ustedes, porque esto va a ir para ustedes también. ¿Están dispuestos entonces a seguir esta lucha, no ceder, aunque lleven muchas jornadas más? Ah, por supuesto. Seguiremos en la lucha, estaremos acá, en los portones, como corresponde, y bueno, decirles a todos los compañeros, a todos, ellos me entienden y saben, a todos, que todos tenemos que luchar, porque nosotros perdemos lo que se pierde, nos quieren, nos quieren ayornar con un precio muy bajo, y la verdad que no estamos dispuestos a cederlo y no lo vamos a hacer, vamos a seguir acá. Fueron muchos años de pelea para ceder. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mis condolencias por el compañero que ya no está, desconocíamos esa triste noticia, les agradezco muchísimo este testimonio tan sentido, tan verdadero, que llama, llama a seguir codo a codo, luchando juntos, para defender cada conquista y cada derecho adquirido. Muchas gracias. Gracias, Abel.